Buena, buena, ¿qué dice la banda del esdocopeo? ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien, muy contentos, estén felices que ya perros se hayan bañado y estén dispuestos a comerse en el mundo. El día de hoy yo voy a hacer una entrevista a un visitaxista, estoy buscando realmente como una zona donde hayan muchos visitaxistas, yo creo que lo voy a hacer allí más adelante, que es Madelena, estoy acá en el Rombo y de la Villavicencio con Autosur, y pues nada, vamos a ver, me parece que es algo bien interesante, fijo yo creo que ahí hay mafias, ahí deben haber cosas raras, y pues la gracia es como preguntarle también de ese tipo de cosas. Vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver qué nos dice el susodicho o la susodicha, ¿listo? Bueno, nos encontramos aquí con el señor Carlos de Cuba. Carlos de Cuba, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Carlos se dedica al visitaxi, sí, a realmente a transportar a las personas en un visitaxi, ¿no? Ustedes lo han visto. ¿Cuál es el tuyo ese? Ese sí, el de tuyo ese. A ver, pues ahorita lo checamos bien. Bueno, yo tengo una serie de preguntas, ¿hace cuánto trabajas en esto? Aquí tengo tres meses trabajando, tres meses. Tres meses. O sea, yo trabajé anteriormente, hace como dos años estuve trabajando aquí, y trabajé hace como, 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 o sea, ahorita tengo tres meses trabajando aquí con el carro ese. Sí. Tres meses, y hace como dos años trabajé en otro carro, pero concierto trabajo y uno mejor, pues, y se me terminó y me estoy trabajando ahora con este ahora. Ok, o sea, que, que pena la pregunta, como tú hablas, este carro no es tuyo, ¿tú? No, no, este carro es arrendado. Arrendado, ah, vea, pues, yo no sabía que se puede hacer eso en este caso. Aquí son pocos los que tienen, los que tienen carro, pues. ¿Y cuánto, cuánto vale el arriendo? Este uno paga 25 diarios por el carro, aparte del parqueadero, 3 mil. Sí. Sí. ¿Y dónde lo guardas? Aquí mismo. ¿Allí cerca? Sí, como dos cuadras para allá, lo guardo ahí, aquí una señora. Ok, ah, pero bueno, o sea. Se paga, se paga, por el parqueadero se pagan 3 mil diarios, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, serían 28 mil pesos diarios. Sí. Ok. ¿Y cuánto, cuánto vale, cuánto puede valer un bicitaxi de estos? Este bicitaxi está como entre 20 a 25 millones de pesos con el cupo, porque uno tiene que tener el cupo. ¿De 20 a 25 millones de pesos colombianos? Sí, señor, los azules. Los rojos creo que valen como 18 a 17 más o menos, ¿verdad? O sea, como ese rojo que está allá, ¿sí? Sí, ajá, como ese rojo que está allá. ¿Qué cambia, disculpe, cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque por lo menos los azules tienen más tiempo y tienen mejor paradero que los rojos. Los rojos nomás tienen un paradero que es bueno, que es el cielo, nada más. Y los azules tienen varios paraderos, por lo menos tiene San Jorge, tiene varios paraderos que son mejores que los rojos, pues. Sí, ah, ya entiendo. Por eso que la cuota del azul es más cara que la del rojo. ¿Y cuánto vale la cuota del rojo, qué pena? La del rojo te está valiendo como entre 20 lucas. Creo que 20 lucas del día. Sí, ajá. Ah, pero bueno, qué bien. Y son caros, yo no creí que un visitaxi fuera tan costoso. Sí, son caros, ellos son caros. ¿Y te lo venden con el cupo o tú puedes comprar el cupo aparte o cuánto vale un cupo solito? Un cupo está como entre 15 millones, 20 millones está el cupo. O sea, el cupo es como lo más caro. Sí, ajá, claro. El visitaxi en total se sale como en 3 millones, 4 millones para mandarlo así. ¿Siempre has manejado un visitaxi a motor, sí? Sí, siempre, siempre. ¿Nunca has manejado uno así? A pedal no. Sí. No siempre he manejado, pero así a motor. Y en esto también se ve como ciertos, no sé, territorios invisibles. Digamos que tú no te puedes pasar a cierto barrio porque esa es propiedad de alguien más o algo así. Claro, cada, o sea, nosotros tenemos la ruta aquí en Madelena, es la ruta de nosotros. Nosotros no nos podemos meter en otra ruta, ni dejar que otro visitaxi de otra ruta se metan. No, no, no se puede. Vea, pues sí, y es muy, o sea, como por barrio hay eso, como por barrio hay. Sí, claro, por lo menos aquí en Madelena, o sea, estamos nosotros aquí, en el Olarte hay otro barrio, o sea, otro... Otro parche. Otra ruta de esto, en el Perdomo hay otra, así, en varios barrios hay varias rutas de visitaxi. Ah, vea, pues, no tenía ni idea de eso. ¿Y la policía? ¿La policía les pone problema a ustedes por algo? A veces, a veces sí, a veces, ¿cómo se llama? Nos traen los planchones, que llaman por las grúas, y nos hacen operativos, así tenemos que escondernos y eso. Por lo menos agarrar, porque si nos agarran, o sea, nos quitan plata, pues. Pero, ¿y ha tenido problemas de que se les lleven el visitaxi a alguien? Claro, que se han llevado varios visitaxi, se han llevado. ¿Y ahí? Y se paga... No, la vuelta es, por lo menos, se lo llevan a patio y uno tiene que pagar un millón de pesos para que te entreguen el visitaxi. Como a los tres días, sí. Hablemos como de la tarifa, ¿cómo se calcula la tarifa de lo que vale un viaje? ¿O ustedes ya tienen tarifas estipuladas? No, ya no tenemos tarifas ya establecidas, ya, pues. ¿Cuánto? O sea, por lo menos de aquí al cielo te vale un pasaje 1.200 por cada persona, ¿sí me entiendes? Y al otro lado 1.500 por cada persona, son 6.000. 1.500 y, o sea, máximo, ¿cuámen 4 personas? Son 6.000, son... O sea, a veces uno, tú pegas un viaje de 4.600 y ya se pegas un viaje de 6.000 pesos, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Cuántas personas le caben a un visitaxi? Ese es el tuyo, ¿no? ¿Podemos ir a mirar? Sí, ese le caben 4 personas. ¿4 personas? A ver, miramos... Por este lado. Por el otro lado. Entonces, ¿aquí caben 2? Sí, aquí caben 2, aquí caben 2 y aquí caben 2 más, 4. 2 más, 4, ah, bueno. Pero siempre es... O sea, ¿símpre le caben a hartas personas? Sí, sí, 4 personas. Hay otro que son, o sea, es de otro lado, le caben hasta 3. Sí. Pero aquí son 4 personas. No más, pues. Ya no le puede meter más peso porque, o sea, es sobrepeso hacia el motor, pues se daña el motor, ¿sí me entiendes? ¿Y cuánto es, digamos, los viajes usuales? ¿Cuántos kilómetros hacen ustedes más o menos siempre? No, como... Los kilómetros no te sé decir, pero como siete como 4 cuadras, 5 cuadras hacia arriba, ¿sí me entiendes? Sí. No te llevamos hasta el ensueño, una parte que se llama el ensueño. ¿El ensueño? Sí, sí. Ah, ¿por dónde queda el centro comercial? Ajá, allá. Ah, ok. Esa es la parte más lejos que llevamos nosotros de aquí hasta allá. ¿Lo máximo? Sí. ¿Y cuánto vale un pasaje de una persona aquí hasta allá? De aquí hasta allá vale 1.500 pesos. 1.500 pesos. ¿Y en cuánto se demora? No, por ahí depende porque a veces hay trancón. Sí. A veces hay trancón y no se demora un poquito, pero si no hay trancón, uno es rapidito. Es una sola vía y ya, es rápido, pues. ¿Cuánto te ganas al día más o menos? No, ahorita está pesado. Hoy, pues, a ver si uno se lleva 15, 10.000 pesos para uno. De 10 a 15.000 pesos. Ahorita porque está la situación un poquito dura, pues. Es lo que se lleva a uno. 15 lucas por poquito, sí. Ajá, sí, más o menos, como 15 lucas. ¿Y por alto? No, ponerle 20, 20.000. Ahorita porque está duro, está duro, pues. Pero, bueno, Benzo, no sabía qué era. Vamos, esperar que empiecen las clases otra vez, a ver qué tal se pone. A ver qué tal, pues. ¿Cuál es el mejor día para trabajar? No, ese depende, depende. Hay días buenos y hay días malos, ¿sí me entiendes? Sí. Ese también es suerte de uno también. Porque por lo menos yo puedo salir con cuatro de aquí. Y por lo menos él puede salir con dos o con uno, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ese es suerte. También uno puede salir con dos de aquí y puede recoger uno o dos por la calle, ¿sí me entiendes? Ah, ok, sí. Es cuestión de suerte. Eso, es cuestión de suerte. Pero no hay como un día, ¿no? Digamos, el sábado es muy bueno, el domingo es muy bueno. No, bueno, los domingos a veces son buenos también para trabajar los domingos. ¿Los domingos? A veces sí, sí. Ya, pues. Sí. ¿Cómo los afectó a ustedes como visitaxistas la pandemia? ¿Los afectó mucho? Claro, bastante, sí. Sí nos afectó, sí nos afectó bastante, claro que sí. Sí, pues no nos dejan salir ni nada. Si no tenemos tapas y todo eso, no, pero sí nos afectó bastante. La gente no salía ni nada. A todo el mundo nos afectó. Y de tu vehículo, ¿ustedes cada cuánto le hacen mantenimiento o le hacen como revisión técnico-mecánica? No, no, nada de eso. No, nada de eso. ¿Y el dueño del triciclo tampoco se encarga de eso? Sí, sí, nosotros le hacemos mantenimiento, nosotros mismos, pero una vez al menos, nosotros mismos pues, a los rodamientos y eso, le echamos su grasa, lo que hay que hacer, lavarlo, una vez a la semana, ¿sí que entiendes? ¿Como que ustedes miran cuando esté mal? Sí, supongo. Cuando esté mal lo arreglan. Eso, ajá. ¿O una vez a la semana le echarán grasita y toda la vaina? Sí. ¿Es más rentable un bicitaxi a motor o mecánico? ¿Cómo así? O sea, ¿de estos que son a motor o de los que pedalean? No, más rápido así, claro, a motor. ¿Y qué tanta gasolina consume esto? Bueno, este se le echa, o sea, tú estás a las 4 de la mañana a trabajar, o sea, le echa 7 mil pesos, eso te dura todo, o sea, de las 4 hasta la 1 de la tarde que se termina el turno de la mañana, ¿sí me entiendes? Ya en la tarde es otro turno ya. O sea, ¿ustedes empiezan a trabajar a las 4 de la mañana? 4, 4 y media, 5 de la mañana. Para traer a toda la gente que el trabajo, ¿cierto? Sí, sí. Pero temprano. ¿Y su merced qué horario practica? ¿8 horas o...? No, de por lo menos de las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ahorita por lo menos se me acaba el turno a la 1. Y ya vienen otros sí a la tarde. ¿A caminar? Sí, hay unos que tienen turno corrido. ¿Otro, pues? Ah, vea, pues, no sabía eso. O sea, que hay turnos de las 5 hasta la 1 y de la 1 hasta qué hora. De la 1 hasta las 10 y media, 11 de la noche más o menos. Ah, vea, pues, interesante. ¿Tú haces, o sea, te ganas lo que hagas en ese transcurso de ti? Eso, ajá. Si te puede quedar 15, 10 mil pesos de pesos, porque lo que uno se lleve en todo el día, pues. Pero la cuota sí es segura ya, pues. Eso no puede fallar ni nada. Sí. O sea, que el negocio es tener un visitaxi propio. Claro, claro. Y su merced, digamos, ¿qué planes tienes como para el futuro? ¿Quiere comprarse un visitaxi propio o quiere hacer otra cosa? O sea, el tiempo mío que es mientras tanto que Venezuela se recupere y uno irse para su país. Mira cómo está uno en su país, está claro. Claro, sí, tienes toda la razón. No es como estar uno en tu país. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Falcón Coro, punto fijo. Uy, no, ni idea. Ni idea. Pero bueno. Ah, bueno, interesante. O sea, tú estás acá como mientras tanto, mientras mejora la situación, tal cosa. Tampoco es que quieras quedarte acá en Colombia. ¿O qué tal te ha parecido Colombia? Un lado bien. Un lado bien. Bien, pero no me quiero quedar. No es como estar uno en su país. Sí, sí, sí. Yo te entiendo, yo te entiendo. Porque a veces se discrimina a uno mucho aquí, ¿sí me entiendes? Se discrimina por... Sí, a veces, a veces, a veces, pues. No, sí, yo entiendo, yo entiendo. Y es que no es como estar en su país, ¿sí me entiendo? Porque ya son todos venezolanos, ¿sí me entiendes? Y a uno, por lo menos, aquí hay colombianos, venezolanos. Y todo, todo, pues, a veces hay discriminación, ¿sí me entiendes? Sí, yo te entiendo. No todo, no todo, pero a veces sí. O sea, tiene tiempo que no me pasa, pero sí me ha pasado. ¿Dónde vives? ¿Cómo es la onda para...? Bueno, tú bien. Yo donde vivo, perdomo. Yo no me perdomo. ¿Y cuánto pagas de arriendo? O sea, así te alcanza, digamos, lo que ganas al día para pagar. Sí, lo pago con mi esposa, pues. Pagamos 300, entre los 250 y 750, ¿sí me entiendes? Ella me ayude, yo la ayude, así, jamás. Ah, bueno, bueno, bien. ¿Estás con tu esposa? ¿No tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Tienes dos hijos? Tengo un varón y una hembra. Ah, bueno, qué bien. Bueno, Carlos, creo que esto era todo las preguntas que quería hacerte el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Siempre la volvemos. Si quieres decir algo... No, más nada. Listo. Muchísimas gracias, ¿vale? Oigan, ya acá entrando en contexto, como el resumen del video, que fuerte que un cupo valga, es que 15 millones, ¿no? Yo no sé si será verdad eso, marica, me estaba cogiendo de parche. Pero yo creo que es verdad, marica, no se me haría raro acá en Colombia. Caro, güey, un caro un cupo que valga 15 millones, sabiendo que eso es algo tan informal, ¿no? No es como que sea un taxi, güey. Pero pues, un taxi, el cupo vale como, ¿qué? Como 100 millones está valiendo el cupo de un taxi, creo. Entonces, es una cosa bastante loca, parce. Pues, yo no creí en serio que valiera tanto un bicitaxis que 25 millones, marica. Vale más un bicitaxis que una moto, marica. Qué loco. La verdad, loquísimo, güey. Entonces, ahora me pregunto yo. ¿Cómo serán estas partes de la costa, las costas de Colombia, donde hay mototaxis, ¿no? Que es realmente una moto y uno lleva a una sola persona. También habrá como alguna especie de cupo o uno cuánto pagará o qué onda. Y otra cosa, ¿quiénes son los que se quedan esa parte del dinero principalmente, del cupo, no? ¿Habrá alguna mafia organizada que controle todos estos dineros o qué será? Bueno, ni idea, marica. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por ver este video, por contemplarlo. Suscríbanse, denle like, comenten algo. Eso ayuda mucho a visibilizar el video. Y a que lo recomienden en recomendados, ¿no? Y nada, muchachos. Cuídense mucho y estamos hablando. Chao.